Bueno muchachos, hola muchachos, como no hay pesca, bueno, estuvimos gustando cosas raras y bueno, para mí esto es algo rarísimo. Mírenlo ustedes y díganmelo a ver qué es. Mírenlo que es esto. ¿Pero un blanco? Lo pesamos 21 kilos. Miren el tipo de cola, no es tipo de cola, tipo tiburón blanco. Miren lo que es esto. ¿Cierto? Bicho impresionante. Ni hablar de la dentadura que tiene. Miren lo que es esto. Una mirada que asusta, ¿eh? Un poquito a ver lo de arriba. Bueno, es exclusiva para MD Cupi.